Venezuela es un estado endeudado, sin confianza. La única posibilidad de reactivar el aparato productivo venezolano es la empresa privada, que hoy no tiene deudas con el extranjero y que todavía, a pesar de los problemas, lo reconocen y lo ven con respeto. Somos una herramienta de soluciones para el país y de soluciones para la calidad de vida de la familia venezolana. Y eso tiene que entenderlo este y cualquier gobierno y cualquier estamento político que aspire a gobernar Venezuela. ¡Gracias!